Vamos al oriente, en el Carmen de Viboral fue presentado el primer entorno educativo seguro del departamento. Se trata de una estrategia de seguridad para la protección de los menores, a través de la prevención de situaciones como la deserción escolar, el consumo de sustancias y problemas de convivencia. Si no la principal, una de las principales preocupaciones que tienen los padres de familia a la hora de enviar sus hijos al colegio es la seguridad. Desafortunadamente es un entorno que está expuesto a todo, está expuesto a personas que quieran venir a abusar de las niñas, a expenderles drogas, en fin. Ante esta preocupación nacen los entornos educativos seguros, compuestos por tres anillos de intervención, en el colegio con charlas y actividades de prevención, por fuera con la recuperación de espacios, la instalación de alarmas, luminarias y cámaras de seguridad, y con la ciudadanía, a través de la conformación de frentes de seguridad ciudadana. Lo más importante es que realmente demos alertas, que realmente seamos conscientes del peligro que están corriendo las personas, pues y más los chicos, ¿cierto?, esta población estudiantil. Priorizamos 25 instituciones educativas en igual número de municipios, en lo que resta este año, pero la idea es irlo ampliando, porque esto es una premisa fundamental, proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y que las familias estén tranquilas. El primer entorno educativo seguro que tiene el departamento fue presentado este viernes en la institución educativa Fray Julio Tobón, del municipio del Carmen de Viboral. ¡Gracias!